El que más leía, más se llenaba de motivación al comprobar las crueles conductas de los hombres. Y se dio un pensado en todo el mundo. Y sí, del poco lo que viene, del mucho leer y pensar, se le secó el fuego. Y recatado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que tenía la voz de la gente. Hacerse caballero andando e ir por toda la tierra, buscando aventuras y deshaciendo todo tipo de armas. Ya nunca más volvería a ser Alonso Fijá, a las hermanas, sino el intrépido caballero conocido como Don Quijote de Lancha. Alonso Fijá. Hacerse caballero andando a sus adictos. Dile que sea una princesa caurima, el diente de libertad, un ejército sin ya necesidad de los hombres. Os digo yo. Alonso Fijá. 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 ¡Gracias!